Música ¿Qué tal? Buenos días, soy Fernando Vázquez, jefe comercial de la marca MG. Muy agradecidos por la cobertura y la presencia en nuestro nuevo evento de eventos que tenemos en las novedades del Motor Show. En esta ocasión estamos presentando dos grandes novedades. La primera es en nuestro modelo ya posicionado, nuestro sedán bandera, que es el MG GT. En esta ocasión estamos lanzando la versión GT Sport. ¿En qué consiste? Muy fácil. Tiene unos accesorios exteriores, lo cual lo hace muy agresivo y muy deportivo. Por ejemplo, incluye faldones laterales para darle una mayor robustez, una pintura en la parrilla roja propio de los carros racing, los aros pintados de negro con el cáliper rojo, lo cual también le da otro aire muy Sport, lo cual hace que todo el modelo en sí con el diseño confluya en un lado mucho más deportivo. La verdad, con este modelo nos ha ido muy bien este año en ventas en nuestro carro bandera, como ya lo mencioné. Y con esta nueva versión esperamos captar muchos más clientes que les gusten el lado de carrera o el lado racing, que ya de por sí el diseño del GT lo hace especial. La otra novedad que tenemos es nuestra famosa SUV, nuestra MGGS. En esta ocasión estamos dando de cortesía y de regalo dos pantallas multimedia traseras de 9 pulgadas. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, tanto piloto y copiloto van a poder disfrutar del contenido multimedia que ellos deseen en la parte de adelante, con la guía pantalla táctil. Y los pasajeros de atrás van a poder tener un contenido independiente o separado de los de adelante. Es decir, prácticamente una experiencia de comodidad al 100%, como muchas veces se dan en los aviones, que tú prácticamente puedes controlar o poner el contenido tanto de audio como de videos que tú desees. Lo cual hace que los viajes sean más placenteros y también, ¿por qué no? Los tráficos también, o el tráfico de Lima, también lo hacen mucho más placentero. Bueno, como cierre, agradecer a los amigos de Auto 2017 por la cobertura y por el apoyo. En verdad, bueno, nada, agradecidos otra vez. MG va a estar presente en este Motor Show 2017. Y es más, vamos a estar cerca de la zona financiera, lo cual va a ser mucho más rápido para el cliente que le va a gustar. Y de hecho, le va a gustar estas novedades. Va a poder acceder rápido a nuestros créditos. Porque también estamos lanzando campañas de financiamiento con nuestra entidad financiera, que es Santander. Por ejemplo, estamos dando bonos de descuento de 500 dólares. Estamos dando tasas preferenciales. Y la novedad que van a tener nuestros clientes es que ahora van a poder financiar un MG teniendo el 50% del valor del auto. Es decir, pagas la mitad ahora y el otro 50% lo vas a pagar en un año sin intereses. Lo cual es una novedad y te estamos tratando de captar la mayor cantidad de clientes posibles para este Motor Show. Los invitamos a nuestros amigos para que nos puedan visitar en nuestras tiendas en Lima y también en el Motor Show. MG estará presente.